Pues ahora mismo ellos plantearon una serie de propuestas que son las mismas de la semana anterior, pero ahora ya con una decisión voluntaria e incluso sin falta de dar la cara a través de una página web y tal. Hay gente que luego las situaciones personales de cada uno, la tensión va creciendo, yo no me voy a meter en casa de nadie a decirle lo que tiene que hacer, pero aquí tenemos que ser una piña porque si se rompe ellos ganan y tenemos que intentar hacer las cosas bien y para todos. La hoja de ruta de Coca-Cola estaba más o menos clara desde el principio, una empresa con beneficios y con unos poderes económicos importantes que iba a intentar socavar la unidad de los trabajadores la teníamos contemplada, no con esta virulencia con lo que está haciendo, hoy dos anuncios a página completa la prensa regional, más los que vienen sucediéndose días atrás, entonces bueno, lo que nosotros pediríamos a Coca-Cola es que se sentase a negociar de una vez, no al Paripé que está haciendo hasta ahora, que se sienta a negociar y que hable con los trabajadores, con los representantes sindicales y que se cree un plan industrial, que se hable en serio, en una mesa que se pueda negociar de verdad, no como lo que está haciendo hasta ahora. La verdad es que me parece penoso, me parece penoso porque si ese dinero, que es mucho, porque eso cuesta mucho dinero, ya lo hicieron hace dos semanas, ahora lo vuelven a hacer y no solo una vez, sino dos, con Coca-Cola Iberian Partners y con Coca-Cola Compañía España, si ese dinero lo gastasen en otra cosa, como nosotros, o en mantener fábricas, sería bastante mejor para todos, incluso para ellos. Ellos tienen el poder del dinero, no podemos hacer nada contra eso, a la vista está, una página en un periódico nacional cuesta, no sé, 30.000 euros. La verdad es que los ánimos están un poco bajos, diría yo, por mi parte, pero bueno, la empresa ha hecho una oferta voluntaria que esperemos que mis compañeros no nos acojamos a ella, porque llegados a este punto, pues yo creo que deberíamos seguir adelante y no rendirnos. Pero bueno, vamos a ver si entre todos llegamos al final y a luchar por esta cosa tan bonita que te va aquí. Evidentemente sirven para mantenerse alto y en casa no haces nada, se te cae el mundo a los suelos y vienes por aquí, te desahogas un poco y parece que vamos, que valir sí que vale, para nosotros, por supuesto que vale. Mira, a nosotros nos parece fundamental, de hecho, estamos colaborando muy estrechamente con todas las iniciativas de la plataforma y nos parece fundamental, pues por un motivo muy sencillo, porque si el gobierno que es quien tiene que apoyar que siga habiendo empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo no lo hace, vamos a tener que ser nosotros los que lo hagamos en su lugar y la única manera que hay de hacerlo es juntándose todos y tirando para adelante. Gracias.